Y si la potestad se acaba a los 18 años y dice yo soy mayor de edad y puedo hacer lo que me da la gana, muy bien, pues está, puerta. Porque a mí no me puede condenar ningún juez a tener a mi hijo de 18, 19 años en mi casa destrozándome la familia, haciendo lo que le haga nada, ni estudiando, ni trabajando, ni nada. Él podrá demandarme a mí con una pensión de alimento y en función de mis circunstancias económicas, pues darle lo que me corresponda, lo que me diga el juez, a pasarle 100, 200 o 300 euros. Pero si tú estás en casa, tienes que estar con una norma, negociada y tal, porque es un mayor, pero tienes que contribuir. Obedecer a tus padres. Si no quieres obedecer, pues ahí te la aportas. Obedecer dentro de un límite. Y segundo, respetarme siempre, pues soy tu padre y soy tu madre. Respetarme siempre. Y tercera obligación, contribuir equitativamente según tus posibilidades al levantamiento de las cargas de la familia. Si estás estudiando, a estudiar. Si estás trabajando, a trabajar, a echar una mano en casa, a cuidar a tus hermanos, a respetar, en definitiva, a echar una mano en la vida diaria de una familia. Pero pobrecitos que no pasen lo que nosotros hemos pasado, que se conoce que todos lo hemos pasado muy mal. Que todos los niños les hemos dado derecho, derecho, derecho y no se les ha hablado de los deberes. Y pobrecitos que no pasen lo que nosotros hemos pasado. Y los menores son menores, pues no son tontos. Lo que han hecho ha sido abuso de sus derechos y dejadez de sus deberes. Y así no pasa. Yo siempre digo que los niños no son los reyes de la casa, son un elemento fundamental en una familia, pero no son los reyes de la casa. Y lo mismo que se informa de derechos, hay que informar de deberes.